La obra es una obra en dos volúmenes que hicimos como parte de los festejos del bicentenario, de la Independencia y Centro de la Revolución, en la cual con ella analizamos el desarrollo institucional del Estado de Sobrero, a partir de los marcos jurídicos de las constituciones. Fuimos haciendo un análisis de las principales instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los ayuntamientos y eventualmente algunas otras instituciones como Cámara Obrera, como otros tipos de instituciones que surgen en el marco jurídico constitucional. ¿Ese fue su trabajo? Ese es el trabajo que acabamos de presentar. ¿Cuáles son las cosas más importantes que se pudieron ver en el libro? Bueno, en particular en este segundo volumen analizamos la constitución o el marco institucional a partir de la constitución de 1861 y el marco jurídico que actualmente nos rige a partir de la constitución que se promulgó en septiembre de 1917 aquí en el Estado de Sonora, como parte obviamente y derivada del proceso de transformación institucional que se da como consecuencia de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución Federal en 1917. ¿Esa primera parte es de usted también? Sí, es una obra también que elaboramos el doctor Armadillo. ¿Y esa ya fue presentada? Fue presentada, sí, en diciembre de 2010, la presentamos en el Poder Judicial del Estado de Sonora, hicimos una presentación ahí y ahí se presentó, sí. ¿Esa obra podría ayudarle a los alumnos de la Escuela de Derecha? Eso esperábamos, eso quisiera pensar que una obra como esta pudiera ayudarnos a comprender el desarrollo de los procesos institucionales del Estado, comprender que no venimos de la nada, que hay un antes y que hay una transformación de la sociedad y que en respuesta a esa transformación social es que se transforman los marcos jurídicos y las instituciones que derivan de esos marcos jurídicos.